Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz, domingo 5 de julio de 2020, a pleno sol, es de mañana, estamos grabando este programa para proponérselo más tarde, suele ser en la noche, a pleno sol en la ciudad de Quito, y vamos a ver cómo está un pequeño pueblo, Lone Stoughton, en Cambridge, ahí en ese pequeño pueblo, cerquita de Londres, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, está un ecuatoriano bastante conocido, Fidel Narváez. Fidel Narváez convivió, porque fue funcionario de la embajada del Ecuador en Londres, alrededor de seis años con Juliana Sánchez, así que tiene un gran conocimiento, incluso de los comportamientos personales, la actitud que Julián tuvo con el personal de la embajada, porque durante mucho tiempo nos han venido mintiendo, incluso el presidente Moreno ha dicho mentiras, haciéndose eco de cosas que le decían personas que, personal de la embajada, que le decían que estaba haciendo Julián Assange en la embajada, un déspota, un maltratador, incluso un personaje con costumbres sanitarias penosas, por decirlo de alguna manera, y bueno, recorriendo el internet he visto fotos en donde el personal de la embajada está prácticamente abrazándose con Julián, todos sonriendo, o estamos ante unos grandísimos hipócritas, o estamos ante unos enormes mentirosos que han hecho que incluso gente desde Ecuador mienta. Por supuesto, en primera línea de esas mentiras, aparte del presidente de la República, están los medios de información, el conglomerado mediático, que se ha dado en perseguirlo también a Julián Assange, que como usted sabe, está preso en Londres. Nosotros, en el acto, en uno de los actos más vergonzosos de la política internacional de nuestro país, permitimos violación territorial a nuestro territorio, cuando la policía británica entró a nuestra embajada y lo sacó a la fuerza a Julián Assange de esa embajada. Ya es poco más de un año Julián Assange en prisión, y ahora está el tema de la extradición o no. Por eso el contacto con Fidel Narváez. Fidel Narváez, allá, como le reitero, cerca de Londres. Bienvenido, Fidel. Gracias por aceptar nuestra comunicación. Hola Javier, mi saludo para ti, para el colectivo. Siempre un honor estar con ustedes. Estoy totalmente a la orden, y a la espera de tus cuestionamientos. Más bien conversación, ¿no? Porque... Claro que sí. Sí. Sí, bueno, te... Perdona. Pero te tomo la introducción, Javier, te tomo la introducción. Ayer justamente fue el cumpleaños de Julián. Sí. ¿No? El día de ayer. ¿Vieres o antes de ayer? Ayer. No, a ver. No, no, ante ayer. Estamos domingo. Sí, claro que sí, el viernes 3 de julio. Fue el cumpleaños de Julián, 49 años cumplió, de los cuales me parece que los últimos 10, por menos 9, él no los ha cumplido en libertad, ¿no? Siempre ha estado ya sea en prisión domiciliaria o refugiado en nuestra embajada. Y en la embajada cumplió, si no 5, serán 6 años, ¿no? Que él... Que lo celebramos en familia. Porque él era prácticamente uno más de nosotros, ¿no? Llegamos a tener una relación fraterna, una relación casi casi de familia. ¿No? Con unos más, con otros menos, eso es cierto, ¿no? Pero siempre teníamos una torta, siempre teníamos un té, siempre venía algún amigo, siempre con mucha moderación, ¿no? Y claro, el gobierno que lo expulsó, que cometió esa vergüenza, a sabiendas de que cometió un crimen, ¿no? No es solamente un crimen político, donde estás difamando a alguien para apartarlo de la arena política, ¿no? Esto es un crimen que raye en lo... en lo... en lo penal. Porque estás entregando a alguien a sabiendas de que va a ser condenado en la muerte. Entonces, en ese... en ese acto, es evidente que tienen que tratar de distraer la atención del crimen, para distraernos con difamaciones aberrantes, ¿no? Totalmente aberrantes. Hoy en día, sabemos que todos los minutos prácticamente de esa estadía de Julián estuvieron grabados en video en los últimos años, incluso en audio, ¿no? Etcétera. Y sería muy fácil comprobar si ese tipo de difamaciones son... son certeras. Más allá de que nadie, nadie, ninguno de los decenas de funcionarios que a lo largo de todos esos años estuvimos, pasamos por esa embajada, ha salido a corroborar las mentiras y las difamaciones del gobierno, secundadas por ciertos medios de comunicación, ¿no? Ninguno que no sea de los actuales, obviamente, sicarios, ¿no? Que el señor Moreno envió ahí para cometer ese crimen. Ya vamos a hablar de eso, porque además tú probablemente participes en una importante audiencia como testigo, pedido por la defensa de Julián Assange, y te obligaría a irte a España, porque está involucrada, hay una compañía española también, es así sórdida, ¿no? De dudosa procedencia, de esas compañías que operan en las sombras, porque esta compañía se llama Undercover Global, española, que estuvo espiando a Julián Assange. Yo quisiera que repitas nuevamente, ya lo has aclarado, pero vale la pena por el contexto, ¿no?, de esta conversación, porque todavía leo en medios internacionales y medios ecuatorianos calificar a Julián de hacker, ¿no? Y Julián no era un hacker, o no es un hacker, pudo haberlo sido en sus orígenes cuando era un adolescente, digamos, pero Julián Assange, como tú ya nos lo has contado, antes de ayer cumplió 49 años, y tiene una larga trayectoria más bien de periodismo, Julián Assange. Es así, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que pocos medios y pocos periodistas podrían jactarse de tener más reconocimientos internacionales y premios a su labor periodística como Julián Assange y su organización Wikileaks, ¿no? Por haber publicado solo ellos, que es una organización desde el punto de vista del personal, del capital humano, por decirlo así, pequeña, ¿no? Han publicado más información confidencial, más información delicada sobre corrupción, sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿no? Sobre violaciones a derechos humanos, que todo el conglomerado de los grandes medios internacionales juntos. Con la particularidad de que, y eso es algo de que las otras medios, tampoco creo que existe uno que se pueda jactar, de jamás haber publicado un documento falso. Jamás. De que se lo hayan cuestionado, ¿no? O que esté en tela de duda. Entonces, ese reconocimiento está no solamente a través de esos premios. Julián Assange es miembro de la Asociación de Periodistas Australianos por más de una década, ¿no? Y es miembro de la Asociación Internacional de Periodistas. Acreditado todas estas organizaciones, obviamente, férreamente opuestas a su extradición. Al igual que la mayoría, si no es la totalidad, de organizaciones para la libertad de expresión y de los derechos humanos. Es decir, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Article 19, artículo 19, acá. Las organizaciones internacionales de periodismo, todas coinciden en que Julián Assange y su labor ha sido periodística y por lo cual no puede ser criminalizado. Por tanto, no puede ser extraditado. Y, además, las propias cortes en diferentes partes del mundo consideran las Naciones Unidas, por supuesto. El relator especial ya lo dijo. Varios relatores especiales. No solamente el más visible, que es el relator contra la tortura, pero varios de ellos. Incluyendo el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ¿no? Recordemos que en el año 2016 falló a favor de Julián Assange en contra del Reino Unido y de Suecia. En una decisión que no es una decisión que se la toman a la ligera cuatro académicos, ¿no? En base a su libre opinión. Es una decisión que está litigada, ¿no? Que lleva muchos meses de litigio en que las dos partes están presentando argumentos y contraargumentos. Los británicos y los suecos se defendieron de eso durante, no sé, casi un año, y perdieron. Los británicos apelaron y volvieron a perder, ¿no? Todos estos entes internacionales respetables consideran a Julián Assange un periodista y muchos, muchos periodistas a nivel mundial, por supuesto, que están apoyando su causa, ¿no? Entonces, el hecho de deformar su actividad, ¿no? Con esta denominación de hacker, es evidentemente hacerle el juego a sus perseguidores, ¿no? Que es, ellos son los que necesitan deformar esa imagen para poder extraditarlo. Sí. Pero también hay que seguir contextualizando cosas, ¿no? Y me parece importante, Fidel, y es un privilegio tenerte porque has estado tan cerca del caso y sigues muy cerca en el caso. Ecuador lo empezó a hostigar ya en el gobierno de Moreno, antes de entregarlo. Fue terrible todo lo que le hicieron, dejarlo sin internet, empezar a espiarlo, empezar a degradarlo, a levantar falsos testimonios. O sea, toda una campaña previa del gobierno de Moreno para concluir con la entrega, hace poco más de un año. ¿Fue así, no? No, por supuesto, por supuesto, ¿no? Haciendo un poco de memoria, recordemos cómo Julián tuvo que recurrir a una acción de protección dentro de la justicia ecuatoriana para tratar de proteger sus derechos. Porque, en esencia, ya el Ecuador del gobierno de Lenín Moreno, perdóname la expresión, ya se había bajado los pantalones y había decidido colaborar con Estados Unidos para la entrega de Julián Sánchez. Muchos meses antes de abril 2019, ¿no? Para lo cual, montaron una estrategia para tratar de obligarlo a que él, de su propia cuenta, desista del asilo y salga, ¿no? Se entregue, ¿no? A la demanda de los británicos que supuestamente querían solamente castigar el rompimiento de una fianza. Que el Reino Unido no es ni siquiera un crimen, es una ofensa menor que normalmente ni siquiera conlleva cárcel. Evidentemente, todos nosotros sabíamos, Julián, el Ecuador que lo protegió, ¿no? Sus abogados, de que el real motivo para que la embajada haya sido asediada, para que haya sido supervigilada, para que no hayan los suecos accedido durante cinco años a venir a entrevistarlo, etcétera, 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 era que los Estados Unidos estaban detrás con una investigación pseudosecreta que se conoce como el gran jurado. El Ecuador decidió colaborar con ellos cuando aceptó una colaboración judicial, a petición de los Estados Unidos, para la entrega de información sobre Julián. Y eso te estoy hablando de marzo 2018. Eso lo conocemos ahora. ¿No? Que nuestras autoridades accedieron a esa colaboración. Como parte de esa colaboración. Acá en Ecuador estamos convencidos también que temprano, en el gobierno de Moreno, recibimos la visita, digo recibimos porque vino al Ecuador, y también lo tratamos como a virrey, al vicepresidente Pence, porque Carondelet estuvo casi, casi cubierta, todo el palacio de Carondelet, la sede del gobierno, con una bandera de los Estados Unidos. Y ahí estamos convencidos que una de las tareas, entre otras, que le trajo el vicepresidente estadounidense a Moreno, fue entreguernos a Julián Sánchez. Sí, claro. Pero esos son detallitos, ¿no? Esos son detallitos que sí pueden marcar, digamos, un quiebre dentro del calendario. Pero, en sí, lo de fondo, es que el gobierno decidió venderse a los Estados Unidos. Entonces, montaron una estrategia de hostigamiento, ¿no? Y tuvieron a Julián Sánchez aislado por más de siete meses. Y cuando digo aislado, esto lo hemos dicho ya antes en nuestras conversaciones, pero lo vuelvo a reiterar. Quiere decir que no solamente que le cortaron el internet, que ya de por sí es un atropello, ¿no? Le cortaron el acceso telefónico. Para poder conseguir eso, ahora que todos usamos un celular, lo que tenían que hacer es bloquear las señales de celular. Y para bloquear eso, lo que hicieron es instalar equipos de inhibición de señal. Esos equipos estaban distribuidos en diferentes puestos de la embajada para cubrirle el área. Y son nocivos para la salud, porque emiten una especie de radiación, pues. Tal vez el término no es el más adecuado, pero tú me entenderás. Emiten unas ondas para bloquear las ondas telefónicas. ¿Qué afectó? Por supuesto, no solamente a Julián, sino al resto de los funcionarios. Yo estuve todavía en la embajada cuando sucedió eso. No es que me estoy... Te estoy contando porque Julián luego me lo contó, o porque lo leí. Te lo cuento porque yo estuve ahí. Yo lo vi. Y además lo aislaron de sus visitas. Le prohibieron totalmente tener visitas sociales, con la única excepción de sus abogados. ¿No? Y alguna pequeñísima excepción con quizás una persona que venía a ayudarle a hacer ejercicio físico. Excepcional. Pero estamos hablando de un refugiado político. Estamos hablando de un asilado. No estamos hablando de una persona privada de libertad. Y estamos hablando de una embajada, no de una cárcel. ¿Entiendes? Entonces... Estamos hablando de que el que recibe al asilado tiene la obligación de protegerlo. Por supuesto. No de asediarlo. Por supuesto. Y como era evidente que eso no iba a funcionar, porque no iban a quebrar la resistencia de Julián. Uno. Y porque además estaba saliéndose de control esa situación en cuanto a una exposición negativa de la imagen del país. Porque Julián estaba acostumbrado a tener visitas de muy alto perfil. Los parlamentarios, organizaciones de derechos humanos, intelectuales, ¿no? Que no podían venir a visitarlo porque había una disposición de no tener visitas. Entonces, como eso ya no estaba funcionando, vino... Vinieron a tratar de implementar un supuesto protocolo de convivencia. Una serie de reglas tiradas de los cabellos, opresivas, claramente violatorias de derechos humanos, desde cualquier estándar. Pero también tenían que, obviamente, para poder pasar eso, ¿no? Preparar el terreno, la imagen pública, para que eso fuera vendible, ¿no? Entonces, supuestamente no había regulaciones dentro de la embajada antes del protocolo. Lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. Por esa embajada pasaron varios embajadores y cada uno era responsable de lo que sucedía y lo que no sucedía ahí dentro. Incluso, unos más, otros menos, siempre fueron muy, muy estrictos, ¿no? Con la convivencia dentro de la embajada. Hubo incluso... Digo, hubo momentos y momentos, dependiendo de la impronta de cada embajador. Sí, claro, 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 claro. Quizás fue más dura la relación con Juan Falconi, por decir algo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Quizás fue más profesional con Carlos Abad. Que lamentablemente no está aquí ya. No está aquí. Que no está aquí. Carlos Abad, lamentablemente. Sí, sí, pero quizás eso sería entrar en demasiado detalle. Lo que quisiera es simplemente que los amigos que nos están escuchando entiendan, ¿no? Que primero es que siempre hubieron regulaciones muy estrictas dentro de la embajada. Y ya sabemos que todo estaba siendo grabado, vigilado. No es que cualquier persona podía venir, golpear la puerta y entrar. Habían regulaciones para ese tipo de visitas. Y tenían que ser aprobadas como una formalidad, por supuesto, pero... Todo estaba debidamente regulado. No es cierto que ahí había un desorden o que había que poner orden. Eso es totalmente falso. Ese protocolo era básicamente, y esto en palabras del propio embajador que ya no está con nosotros, una pila de cáscaras de plátano para obligar al rompimiento de esas reglas tiradas de los cabellos y con esa excusa suprimir el ácido. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando tú estás condicionando algo tan sagrado como un asilo político, que es una institución de derechos humanos, cuando lo estás condicionando a que si una de sus visitas no declaró el celular, le cortamos el asilo, o si, no sé, se le olvidó dejar cerrando la llave del lavabo, ¿no? O si interpretas mal las propias palabras de Julián, porque hubo un momento en donde Julián le da una entrevista a un medio internacional, no sé si es la CNN de Estados Unidos, no recuerdo bien, y están hablando de todos estos temas del espionaje mundial, ¿no? Y Julián Assange ahí dice, en ese tema Ecuador es un jugador menor, ¿no? Porque Ecuador no tiene, pues, montajes de espionajes sofisticadísimos, no juegan las grandes ligas en esos temas. Y aquí quisimos decir, y el propio Moreno quiso decir, ah, es un majadero, nos desprecia, nos dice que somos unos jugadores menores, pero lo estaba diciendo en otro contexto. Sí, por supuesto, por supuesto, puedo profundizar sobre eso, pero solamente termino la idea, ¿no? Con el protocolo de convivencia se degradó, se degradó una institución tan importante como la del asilo político, una institución de derechos humanos, a un contrato de arriendo. O sea, te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, no iba a funcionar tampoco el famoso protocolo, ¿no? Finalmente, cuando ya era evidente también todo ese espionaje demencial, demencial, que al final, en la parte final, se estuvo dando, no solo con complicidad, sino que por instrucción del gobierno de Lenín Moreno, es que deciden expulsar a Julián, ¿no? Permitiendo la entrada de una fuerza extranjera a un país, a una embajada, a un santuario diplomático, algo que no ha sucedido nunca, para secuestrar a un asilado político. Entonces, ya te darás cuenta de que se podía esperar cualquier cosa, ¿no? De un gobierno así. Y con un presidente como Lenín Moreno, que para justificar toda esta barbaridad, esta pequeñez, esta traición, porque es una traición a esta figura sagrada, que para los latinoamericanos todavía lo es más. Somos los latinoamericanos como los más fieles defensores de la figura del asilo, porque hemos tenido que sufrir muchas persecuciones en distintos contextos. Y Lenín Moreno se hace eco de esta suma de mentiras. Y se lo dice a los medios internacionales, habla de cosas que son increíbles, ¿cómo es que el presidente de la República no está verdaderamente informado de lo que está pasando? Bueno, eso no aplica solamente para el caso de la Embajada de Londres, aplica para muchas cosas con el presidente Moreno. O sea, no me sorprende, él necesita de esas mentiras, necesita de esas aberraciones, necesita de esas difamaciones para poder distraer la atención de lo que es un crimen. Que además, está en contra de la legislación internacional, por supuesto. El asilo político está basado en un principio, es el principio de no devolución. Refugio, asilo, tienen ese principio. Es un principio que está en la mayoría de tratados internacionales, que está en nuestra constitución, independientemente si Julián Assange hubiese sido o no hubiese sido ecuatoriano, porque recordemos que adquirió la nacionalidad ecuatoriana, independientemente de eso, él era un asilado político que no podía ser devuelto mientras las causas, mientras las amenazas de las cuales estaba siendo protegido persistan. Y es obvio que persistían. Pero a la luz del devenir histórico Fidel, ya sabemos que el asilado está en una embajada, digamos, tú estás ahí protegido porque estás en una embajada. El refugio es porque estás en el país, del país que te acoge, y te puedes mover libremente en ese país que te acoge, hubo un momento en el que Julián podía pasar del asilo al refugio, y creo que a la luz de lo que vino luego, enhorabuena que no alcanzó a ser un refugiado ecuatoriano, porque en esas nuevas condiciones, con ese nuevo gobierno, el maltrato hubiese sido más miserable todavía. Qué sé yo, pero ya está, el crimen está hecho, ¿no? El crimen está hecho. Lo entregaron a sabiendas, a sabiendas que lo entregaban a una muerte segura. Que no vengan aquí a dorar la píldora que los británicos, los británicos nos dieron una garantía, jamás hubo ninguna garantía. Hoy lo están diciendo, hoy están diciéndolo, hoy aparecen en los medios británicos The Guardian, BBC News, están diciendo nunca les garantizamos a los ecuatorianos que no lo entregaríamos. Pero por supuesto, jamás. Jamás. Me escapaba la idea. Jamás lo, lo, jamás garantizado. La prueba es esta, mira. El Reino Unido ya accedió a extraditarlo. ¿No? Es decir, para que esto se esté dilucidando en este momento en cortes, es porque el Reino Unido ya decidió extraditarlo, ya accedió, ya firmó el permiso para la extradición de Julian Assange, apenas semanas después de su apresamiento. y lo que estamos viendo ahora es la defensa de Julián desafiando esa, 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 ese consentimiento de extradición. Entonces, ya es, ya, es claro que jamás hubo ninguna garantía porque ya autorizaron la extradición de Julian Assange. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, levantando los hombros y poniendo cara, yo que sé, de asustado o de ingenuo, dijo, no, nosotros no sabíamos que había una suerte de conversaciones entre los británicos y los estadounidenses para extraditarlo a Julian Assange. ¿Puedes creer tú que todo un ministro de Relaciones Exteriores no sepa que esto había cuando todos lo sabíamos? Tengo que hacer, Fidel, una pequeña pausa técnica para Ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas. Le reitero, domingo 5 de julio de 2020 conversamos allá en Gran Bretaña está Fidel Narváez, conocido, fue cónsul del Ecuador en la Embajada del Ecuador en Londres. Seguimos con esta entrega, Fidel. Digo que en esta segunda parte es clave también explicar y entender lo que está pasando y lo que podría pasar. Porque ya sabemos que contratamos nosotros a una compañía española para desgredar seguridad que se dedicó al espionaje contra Julian Assange, Undercover Global, que tiene un gerente que se llama David Morales y parece ser que esa compañía española trabajó en estrecha coordinación con la CIA, parece. Si esto es así, se complica Gran Bretaña en la cuestión de la extradición a Julian Assange a Estados Unidos, porque si ha habido esta coordinación estrecha entre la compañía española y la CIA, ¿cómo es que lo vas a entregar a un ciudadano de este planeta, a un país o a un gobierno que ya desvela claramente sus intenciones? No puedes hacer eso, sería violatorio de la ley internacional. Estoy leyendo bien, por ahí va la cuestión. Claro, claro, no solamente por ese lado, sino también porque no tendría, digamos, ya no habría un justo proceso. Claro. Es decir, si la parte que está queriendo criminalizarte y condenarte tiene ya acceso a tu estrategia legal, porque ha estado espiando tus conversaciones privadas confidenciales, conversaciones abogado-cliente que están embestidas de confidencialidad, entonces ya no hay un proceso justo ahí. Y en Estados Unidos hay antecedentes de ese tipo. Digamos, el caso más emblemático es el de los papeles del Pentágono. Cuando Daniel Ellsberg, considerado como el padre de los denunciantes norteamericanos, todos, todos los denunciantes modernos, desde Chelsea Manning, Edward Snowden y Julian Assange se inspiran en Daniel Ellsberg. cuando él denuncia todos estos papeles que tenían que ver con la gran mentira de la guerra del Vietnam, que los gobiernos norteamericanos les tenían engañada a su población diciendo que estaban ganando una guerra en la que estaban perdiendo, también lo quisieron condenar a decenas de años en cárcel por haber publicado o por haber sustraído en el caso de él, porque lo llegan a publicar desde el Washington Post y los periódicos norteamericanos. Lo que detiene esa condena es el hecho que se descubre que el gobierno norteamericano estaba haciéndole espionaje a Daniel Ellsberg. Es decir, el FBI estuvo espiando a su psicólogo, a su psiquiatra, y tenía acceso a los expedientes de Daniel Ellsberg. Y probablemente eso fue lo que le salvó a él. Pero, mira, la extradición de Juliana Sánchez no debería proceder independientemente de este importante elemento. Desde muchos otros elementos. Él no va a tener un proceso justo en Estados Unidos. Eso ya es claro, lo dicen los propios observadores de Naciones Unidas. Ahora, a ver, no, ibas a decir algo. Sí, porque además es la criminalización del periodismo. Claro. Es decir, están condenando a alguien por publicar información verdadera, por más que esta sea confidencial. Pero, y nos hizo un gran favor, claro que hay que recordar que desde la administración Obama el sacudón es terrible para los estadounidenses. Así es. Porque lo que hace Wikileaks es desvelar las brutalidades contra Afganistán, contra Irak, y ya nos dejamos de especular, tenemos datos certeros, y eso es lo imperdonable, y eso es lo que condenaría a Julián Asánchez. Pero además lo paradójico de esto es que los criminales, esos sí, criminales de guerra, los que disparan desde los helicópteros a población civil, los que torturan en tierra a población civil, los que arrasan con aldeas de civiles, esos criminales no están siendo ni siquiera investigados, menos aún procesados, los únicos que están siendo procesados ya en este momento en el caso de Julián y en el caso de Chelsea Manning fueron los que develaron, los que han denunciado, los que nos han hecho un favor a nosotros y a los propios norteamericanos, y publicar información confidencial no es un delito, no lo es, en Estados Unidos no lo es, información verídica de interés público, hay un antecedente sobre esto ya en el mismo caso de Wikileaks y de Julian Assange, que es cuando los demócratas le montan un juicio a Wikileaks por haber publicado información del partido demócrata que supuestamente fue sustraída por terceras fuentes, esto ya pasó por juicio en Estados Unidos y el veredicto es contundente, la jueza es contundente y absuelve a Wikileaks y dice inclusive inclusive si Wikileaks hubiese sabido que esa información era robada lo cual no sabemos el publicar no es un delito, es un ejercicio de libertad de expresión y es además nos ha hecho un favor a la sociedad porque en una contienda electoral ha informado sobre uno de los contendores electorales dijiste a propósito de cómo se desvelan los crímenes de guerra dijiste nos disparan bombas desde unos helicópteros con este encierro no sé si te pasa a ti pero como que tendemos a ver mucho más cine yo no le llamo auténtico cine porque para mí cine es la sala grandota que va a tu casa porque en tu casa hay interrupciones y entonces se corta la narración en fin y vimos hace poco una película que se llama eye in the sky algo así los ojos en el cielo y ahí es el caso esto de las nuevas tecnologías ya es a través de drones que te tienen ubicado perfectamente bien desde unas instalaciones que manejan estos drones que no tienen tripulación humana y desde ahí disparan pero el drama también es que ellos inventaron este otro concepto de los daños colaterales no importa pues ya pues yo le voy yo voy a matar al terrorista pero oye va a morir una niña van a morir 20 más lo siento mucho pero el terrorista va a morir terrible 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 pero ahora que mencionas lo de la lo de las nuevas tecnologías Javier ya que me has dicho que esto es una conversación en el caso que se está tratando sobre Julián sobre el espionaje que se hizo sobre la embajada y sobre él yo también estoy sorprendido de conocer la existencia de micrófonos digitales micrófonos láser láser yo no sabía que existían pero los disparan desde lejos que los disparan desde lejos como láser como este armamento que existe donde has visto que te apunta un rayo láser para que no falles entonces te apuntan desde lejos y pueden sustraer la información que está siendo generada ahí entonces parte de todas estas cosas que te comento son ya públicas yo quiero ser un poco cauteloso con esto porque voy a ser testigo dentro de un de un proceso pero estas cosas son ya públicas el proceso es público ¿no? entonces ya lo has anticipado vas a ser testigo dentro de un proceso serás convocado pronto tendrás que ir a España porque ahí se sitúa ahí es la jurisdicción porque la compañía que ha cometido el delito aparentemente es española undercover global en coordinación estrecha con la CIA ya dijimos que si eso se comprueba Julian Assange no podría ser extraditado y se supone que en este mismo mes de julio o máximo en agosto vas para Madrid sí 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 y me parece a mí que hay una enorme lista de testimoniantes de testigos ¿no? se convocan la defensa de Julián la mayoría obviamente convocada por la defensa de Julián Sánchez ¿sigue siendo Baltazar Garzón el gran coordinador Baltazar Garzón es el coordinador general del equipo de defensa de Julián así es así es y ahí daremos testimonio ya y eso te lleva a Madrid así es así es no vale la pena preguntarte nada sobre cuál podría ser tu testimonio porque no eso no se puede sí claro pero mira hay cosas que son ya de conocimiento público porque el expediente es ya público hasta cierto hasta cierto punto se ha hecho ya público ¿no? entonces de ahí es donde yo me entero de estos micrófonos láser que estaban siendo direccionados hacia la embajada desde los edificios aledaños dirigidos por los amigos entre comillas americanos entre comillas amigos americanos según el testimonio de las personas que han proveído toda esta información en contra de la compañía y en contra de de morales al punto que la empresa tenía que poner unos stickers especiales en las ventanas de la embajada para facilitar el funcionamiento de los micrófonos láser ¿no? y claro ahí se está dando cuenta de todos los micrófonos escondidos que pusieron dentro de la embajada que habilitaron el sonido en todas las cámaras para poder sustraer el contenido de las conversaciones no solamente de Julián de todos nosotros ¿y en qué año se contrata esta compañía española Undercover Global? Mira según tengo entendido es prácticamente la misma compañía que empieza la la vigilancia desde el 2012 ¿no? Me parece que entre los primeros años hubo un cambio si no de razón social quizás dos socios iniciales se separaron y se quedó solo el uno pero es básicamente la misma la misma empresa que funciona ahí durante casi seis años ¿no? Sí que además tengo entendido tuvo probablemente previo al trabajo en la embajada ya tenían ciertos trabajos para la Senaín y para el gobierno ecuatoriano ¿no? O sea que la contratamos para nosotros y terminó trabajando para los estadounidenses Se vendió claro que sí Ya ¿tú crees que desde el principio hizo este doble juego? Suele ocurrir porque ese mundo es muy sórdido ¿no? Sí pero no no lo creo no lo creo es decir me consta y lo sé que desde el principio fue siempre un trabajo muy poco profesional ¿no? muy intrusivo poco cortés ¿no? eso siempre fue incómodo y en especial Julián estuvo siempre incómodo con ellos desde el día uno ¿no? muchos de nosotros nunca confiamos en ellos pero lo más probable es que esto sucedió en el camino ¿no? y muy probablemente ya en el año 2015 2016 ya empezar abiertamente a trabajar para un para un tercero Tengo entendido que este gerente de Undercover Global David Morales incluso tiene formación militar Sí, sí, sí son normalmente ¿no? ex militares algunos de ellos de fuerzas especiales mercenarios ¿no? me parece que es bastante común que suelen formar empresas de seguridad ¿no? que dan seguridad a a gobiernos que dan seguridad a empresas le dan seguridad a todos menos al que contrata imagínate imagínate yo creo que llegaron y eso me parece que está también dentro de los testimonios llegaron a hacerle espionaje al propio presidente Correa y a su familia ¿no? porque me parece que tuvieron la protección de la familia presidencial durante un tiempo y también les estuvieron haciendo espionaje cuando te digo espionaje significa que están sustrayendo información de sus aparatos electrónicos de sus teléfonos de sus computadores que están haciendo reportes sobre sus reuniones o sus actividades ¿no? qué barbaridad qué miseria ¿no? un mundo un mundo sin ninguna regla ¿no? un mundo perdóname decirlo así un mundo de porquería francamente ¿no? francamente ¿no? ahora ahora Fidel ¿qué va a pasar? digamos que se demuestra la relación de esta compañía española con la CIA y eso impide la extradición de Julián entonces estaríamos ante una posibilidad mucho más nítida más cierta más clara de la libertad de Julián mira Javier la conexión entre ellos y la CIA está casi demostrada ¿no? es decir gracias también a periodismo de investigación en Estados Unidos ¿no? últimamente se ha podido armar mejor el rompecabezas ¿no? y entiendo que inclusive gente de Estados Unidos va a tener que testificar al juez en Madrid pero el hecho de que se llegue a confirmar eso no garantiza que no va a ser extraditado o sea si es que este caso si es que esta persecución estuviera respondiendo a la justicia y al derecho Julián Assange no debería estar nunca en una cárcel de este momento además recordemos que él en este momento no está cumpliendo ninguna sentencia él ya cumplió hace mucho tiempo en septiembre del año pasado cumplió una sentencia abusiva por haber roto una fianza ¿sí? ya se cumplió y los suecos por segunda vez retiran se retiran por tercera por tercera vez desisten de las acusaciones contra contra Julián porque son absolutamente débiles lo reconocen abandonan la investigación ¿no? abandonan la investigación y creo que con un rabo entre las piernas porque el relator de las Naciones Unidas para la Tortura les exigió cuentas sobre toda la persecución judicial a Julián Assange desde Suecia el relator es un jurista de muchísimo prestigio ¿no? abogado profesor de derecho internacional pero que además habla sueco ¿no? y conoce muy bien el sistema ¿por qué él es noruego tengo entendido ¿no? no él es suizo sueco suizo sueco y él les pide explicación a 50 50 incongruencias por decirlo suave que bien podían decirse abusos al proceso a la investigación sobre Julián y a partir de eso estoy casi convencido es que los que los suecos dicen como una admisión de culpa ¿no? de que abandonan el proceso ahora tú ahora tú dices está desmostrada la vinculación entre esta compañía española y la CIA en rigor si se aplica la ley no es posible la extravisión de Julián a Estados Unidos pero me haces sentirme como en Ecuador quiero decir esto la fiscalía la contraloría en Ecuador no es que está trabajando con la ley en la mano está es daltónica esa fiscalía esa contraloría la venda ya no se cubre los dos ojos por lo menos uno lo tienen abierto para decidir a quién persiguen y es daltónica porque depende de los colores ¿no? y entonces la ley no garantiza nada claro bueno cuando digo que está demostrada me estoy refiriendo a que para muchos así lo entendemos y no necesitaríamos de mayor mayores elementos son los jueces los que tendrán que determinar eso por supuesto pero no está garantizado no está garantizado yo creo que hay que quitarse esa idea que es también bastante neocolonial a veces ¿no? hablamos del del rules law de los anglosajones ¿no? de que los sistemas judiciales en los países de por acá son impolutos angelicales totalmente imparciales infalibles eso no es así eso no es así ciertamente ciertamente están muy por adelante de los sistemas a los que estamos acostumbrados nosotros en Ecuador y quizás hay que generalizar a la región ¿no? pero no son ni impolutos ni imparciales y el caso de Julián es una clarísima demostración de que cuando se juegan cuestiones de la más alta sensibilidad política como es su caso porque este es un caso político ¿sí? no necesariamente va a prevalecer el el rule of law como tú lo has dicho ¿no? porque él está siendo sujeto a un abuso judicial él no debería estar en una cárcel en este momento debería estar por lo menos accediendo a una libertad condicional claro mira que yo tuve la oportunidad de asistir a la primera ronda de las audiencias de extradición que se dieron en febrero y que se han detenido por el tema de la pandemia a Julián Assange que no es una persona violenta que no tiene ningún antecedente ni de violencia ni ni qué sé yo lo ponen detrás de una cabina de vidrio contra balas con enormes dificultades para poder comunicarse con sus abogados durante las audiencias al contrario de la parte acusadora los Estados Unidos donde los representantes del departamento de justicia están al ladito de los de los abogados está en la jueza nada más decidir si le permite sentarse junto a sus abogados no se lo permite no se lo permite solamente en el trayecto de la de la cárcel desde la celda hasta la corte porque las audiencias en febrero se realizaron en una corte que en una en una corte que está junto a la cárcel que son parte del mismo complejo digamoslo así tienen que cruzar por un túnel para llegar hacia la corte solamente en ese trayecto lo exposan me parece que trece ocasiones y en cinco ocasiones en cinco ocasiones le hicieron lo que llaman la requisa casi casi hasta desnudarte solamente en ese trayecto y cuando termina su audiencia el primer día se va con sus papeles sus notitas que le dan sus abogados se lo requisa o sea eso no es rule of law discúlpame no lo es y una una persona que está defendiendo defendiéndose por su vida literalmente que no tiene acceso a sus abogados sino demasiado limitado que ni siquiera unos lentes unos lentes para poder leer le pudieron proveer demoraron meses para proveerle unos simples lentes y hace un par de semanas recién le proveyeron un radio que ordenó hace seis meses para escuchar radio ¿cómo está la salud de él hoy? pues deteriorada por supuesto deteriorada él ha perdido mucho peso desde que salió de la embajada pero más que su salud física que además con el tema de la pandemia está en altísimo riesgo y esa es otra de las cosas que demuestran que ahí hay un ensañamiento porque a otro tipo de prisioneros si les han relajado las condiciones para protegerlos de la pandemia no en el caso de Juliana Sánchez ¿cómo en Ecuador? ¿cómo en Ecuador? porque a otro tipo de personas privadas de la libertad les relajan el control pero a Jorge Glass no sé si lo van a relajar no a Jorge Glass por supuesto claro entonces quitémonos de esa idea de que yo la escuchaba muchísimo ¿no? en el caso de Juliana ¿cómo van a dudar por favor de la justicia sueca? el paraíso de los derechos humanos ¿no? cuando los suecos como antecedente entregaron a refugiados políticos ya lo habían hecho ¿no? a la CIA gente que fue torturada luego de eso en sus países ¿no? y que luego tuvieron que demandar a Suecia y Suecia perdió esas demandas ¿no? cuando suecos y británicos estaban conchabados para evitar tomar testimonio a Julián todo lo contrario de lo que nos decían ¿no? Julián Assange está escondido en una embajada porque no quiere dar testimonio falso ¿no? ellos se conchabaron para no tomarle testimonio ¿cuánto tiempo nos pasamos pidiéndoles a los suecos que vayan y le tomen las declaraciones en la embajada ¿cuánto tiempo para demostrar que era un problema de encubrir a Julián Assange era un problema sí sí o sea si queremos colaborar con la justicia sueca aquí está queremos colaborar con la justicia sueca nunca el Ecuador mandó un mensaje de encubrimiento jamás lo hizo muchas veces se recibió delegaciones suecas de la fiscalía sueca para tratar de encontrar para entenderlos porque no le toman la declaración a la embajada de Ecuador en Londres vamos terminando Fidel vamos terminando ¿cómo te vas cuidando tú? ayer fue un día clave allá en el país donde tú estás viviendo allá en Gran Bretaña porque le llamaron el Big Saturday ¿qué quiere decir eso? ¿qué locura es esa? el Big Saturday no era más sino un escalón más pero no uno cualquiera en lo que se llama los españoles llaman la desescalada es decir la el el aminoramiento de las medidas de aislamiento restrictivas ¿no? y el día de ayer era lo más esperado porque ya los famosos pubs británicos iban finalmente a abrir su atención al público evidentemente con alguna serie de restricciones pero como acá el deporte nacional realmente no es el fútbol no es el cricket no es el rugby es ir al pub ir al pub con los amigos era lo más esperado ¿no? se entiende que el distanciamiento entre las personas ya no sería de dos metros sino solamente de un metro y por lo tanto los los pubs van a tener que atender a menor cantidad de gente a la vez entiendo que muchos de ellos se estaban preparando para poder tener más bien atención afuera ¿no? las peluquerías también ya empezaban a atender ayer y una serie de 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 tiendas que no estaban permitidas ¿no? pero a todo esto el el manejo de la de la crisis sanitaria aquí en Reino Unido ha sido decepcionante realmente ¿no? decepcionante o sea el Reino Unido no se habla mucho sobre sobre cómo cómo fue acá o cómo es todavía el tema de la pandemia pero este es el país con los peores indicadores en Europa que no es poco ¿no? estuvo solo solo después de Estados Unidos ahora superado por Brasil muy por delante de Italia de Francia de la propia España ¿no? en términos del número de contagios pero sobre todo en el número de muertes y no es un accidente porque de los tres países que nombraste mira tú el tipo de presidentes que tienen ¿no? Estados Unidos Donald Trump Brasil como tú le dices el señor Johnson y en Brasil Bolsonaro amantes del libre mercado con una conducta de machos alfas la mascarilla no es para hombres el otro día veía y en medios estadounidenses unas disputas en el sur de los Estados Unidos un ciudadano que llevaba una máscara se le acercan tres cuatro supremacistas blancos y le dicen nosotros no vivimos en un país comunista o sea que es sinónimo de cobardía llevar mascarilla o de no ser muy macho y es sinónimo de ser comunista llevar llevar mascarilla que locuras terrible no terrible terrible pero mira acá realmente las medidas de aislamiento nunca fueron tan fuertes ¿no? primero que se que se dieron mucho después que todos los otros países aquí se esperó demasiado tiempo demasiado lo cual ha tenido un costo alto en términos de vidas pero luego nunca hubo un un aislamiento demasiado estricto acá nunca llegaron a tener toque de quedas ¿no? como en Italia como en España como en Ecuador nunca pensarse que iba a sacar al ejército a la calle para controlar a la gente no, no para nada para nada ¿no? pero son países que también han privilegiado la economía a la vida claro es decir esa es parte del problema ¿no? esa es parte del problema además de que son deterioramientos de los sistemas sanitarios ¿no? en el caso de Inglaterra del famosísimo NHS que es el sistema nacional de salud otrora la envidia del mundo o sea prácticamente una joya no exagero socialista dentro de un país capitalista que es valorada y que es reconocida por todos ¿no? derechosos e izquierdosos todos saben que todo puede tocarse acá menos el sistema nacional de salud sistema universal de atención ¿no? pero ciertamente en los últimos años del gobierno conservador ha sido bastante deteriorado mucha desinversión se han intentado privatizar algunas secciones les ha ido muy mal desinversión ¿no? desinversión en muchos momentos me ha parecido que estabas describiendo al Ecuador y tú ¿cómo te has cuidado? ¿cómo ha cambiado tu vida con la cuarentena con el encierro con estas nuevas formas sociales ¿cómo ha cambiado tu vida? bueno la parte positiva de todo esto es que hemos estado en familia reunidos todos tengo dos dos hijos ya bastante grandes que ya no vivían conmigo prácticamente estaba cada quien estudiando fuera de casa pero hemos estado todos todos juntos mi mi pareja mi señora con muchísimo trabajo desde casa yo me he puesto la casa digamos encima estar a cargo de todo ¿no? y con un poquito más de tiempo para para la lectura para la escritura ahí estamos preparando algunas cosas de largo alcance cuando dices que te has echado la casa al hombro has estado cocinando les has propuesto yapingachos sí comida sí aquí soy el chef yo soy el chef oficial de casa sí sí ya están acostumbrados ¿cuál te va con la cocina? bueno yo creo que no tan mal no tan mal no han cambiado de chef ni han pedido cambio están contentos sí digo incluyes menú ecuatoriano en esa es lo que yo intento ¿no? pero mira que no se consiguen mucho los ingredientes como no estoy en Londres en Londres sí en Londres puedo comprar achiote puedo comprar plátano verde puedo comprar algunas especies que no que no consigo acá en absoluto en Londres no has de conseguir tampoco chochos para proponerles un ceviche de chochos un ceviche de chochos en Londres se encuentra todo ¿lo consigues? sí ah muy bien sí hay que saber dónde claro hay que saber dónde claro Fidel muchísimas gracias por habernos un abrazo un abrazo para todos en mi país se los extraña mucho y a llenarnos de optimismo y esperanza porque yo creo que tenemos que recuperar tiempos mejores hay que dar con todo pero estarás enterado de todos los esfuerzos que hacen para también pervertir las elecciones de 2021 ¿no? con todas las presentaciones con todas las dedicatorias estoy al tanto estoy al tanto les sigo mucho al acontecer nuestro todo eso se les va a revertir la historia va a ser implacable implacable con aquellos que han tratado de destruir un proyecto un proyecto que que nos hizo recuperar la identidad de país ¿no? y eso no se pierde no se pierde yo soy optimista vas a ver gracias te reitero ese agradecimiento Fidel suerte Fidel Narvaez allá desde cerquita de Londres en todo caso en Gran Bretaña conversando con nosotros a propósito sobre todo del tema Juliana Sánchez y la importante diligencia que se va a cumplir en España en Madrid y en la que va a participar Fidel Narvaez nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien chau